Sí, yo creo que lo que toca es hacer que se me entienda lo de siempre, que es un discurso de solidaridad, de acompañamiento a las víctimas, a sus familias, pero también desde ya señalar que hay una responsabilidad política en todo esto, y que hay gobiernos que privatizan, desmantelan cuando llegan a instituciones, servicios comunitarios de emergencia, que se van a gloria de hacer eso, que hay empresas, grandes empresas, que obligan a los trabajadores a trabajar en mitad, de alertas rojas por lluvia, y creo que eso no es sacar rédito a nada, sino que es decir la verdad, y eso se puede decir desde ya. Y nosotros decimos desde ya que lo que ha sucedido seguramente es inevitable, pero hay gente que ha muerto porque fue a trabajar, y hay gente que ha muerto porque, según quién, no quiso tener unidades de emergencia dignas y bien dotadas. Eso es cierto. Gracias. 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 Gracias.